Toda una vida artística que ha dejado huella en muchas generaciones El maestro del acordeón, el embajador de la cumbia en América El tigre sabanero, Aniceto Molina Y dicen, amigos, reciban el saludo cordial de este amigo y servidor de siempre Esperando que se vivientan con los hechos de ayer, de hoy y de mañana ¿Y adónde están las mujeres? ¿Y adónde están los hombres? La gente de México Del Salvador La gente de Guatemala Y la gente de Honduras Y la gente de Colombia Esquipal por el corazón Sí, 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 no, 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 sí, 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 no, 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 no Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda La comienza fue sana La que va en la chongana La que va en la chongana La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La cumbia se fue sana La que baila con ganas Muévete, 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 negra Sí, 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 hey, 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 hey Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Tú mueves la cintura, con mucho movimiento Que yo también lo siento, con mucha sabrosura Que yo también lo siento, con mucha sabrosura Y cuando está bailando, la gente se amontona Y cuando está bailando, la gente se amontona Y te dicen gritando, que negra caderona Y te dicen gritando, que negra caderona Neira, 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 Caderona Neira, Neira, tú sí bailas cuntas Neira, 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 Caderona Neira, Neira, tú sí bailas cuntas Ay, sí, 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 no, no, no Puro movimiento, Neira, y es verdad que tiene movimiento Movimiento negra Aliceto Molina El maestro de la cordión Muchacho, baila en la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia es ceguera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es ceguera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos, Molina, porque no toma La cumbia es ceguera, que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Y como dice el ingeniero Jorge, el patito Sí, no, sí, 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 no, no Mueve, mueve El embajador de la cumbia en América El tigre sabanero Aliceto Molina La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia Estos verdos que yo caigo, es el canto de mi cumbia Nací este ritmo en el litoral, posta norte de mi Colombia Y es un ritmo universal, este canto de mi cumbia Puro movimiento bajo Del campano Soy la mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Soy la mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y como dice Juan Pacheco Que movimiento en cabrera, que me negra Ay, uy, 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 uy Y dice Pase ya Pase ya Pase en el agua loca Me quiero emborrachar Por tu espada y un cariño Que no me sabe amar Pase en el agua loca Me quiero emborrachar Por tu espada y un cariño Que no me sabe amar Pase en el agua loca Pase en el agua loca Me quiero emborrachar Me quiero emborrachar Por tu espada y un cariño Que no me sabe amar El maestro del acordeo Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Yo me despido con un guayabo muy grande Llevo en mi pecho una tristeza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta mi tumba Es imposible que pueda olvidar a Carmen Después de muerto la recuerdo hasta mi tumba Carmencita yo te quiero Si me nega tus caricias yo me muevo Carmencita yo te quiero Si me nega tus caricias yo me muevo Carmencita Y es verdad Estas haciendo subir corazones Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con mi esmero Cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todos se alborotan Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los conflasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y así Y en la carga y el hombro Aniceto Molina Aniceto Molina Mix Mueve la carrera de granita Con DJ Yerick El Cuscatueco Calidad Impact Records En la carga y el hombro Experienimiento Puro movimiento y cadera negra Tú te las tiras de Luis Nachito y de Machito no tienes na' Tú te las tiras de Luis Gallito y de Gallito no tienes na' Tú te las tiras de Pelionero y de Pelionero no tienes na' Tú te las tiras de Mujeriego y de Mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de Macho Men y de Macho Men no tienes na' Tú te las tiras de Luis Hombrecito y de Hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito y a donde quiera que llegas vas diciendo que eres un machito El machito, 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 el machito En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ayudarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer En mi vida no dejaré de beber Hasta que encuentre hay la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Cuando sale un arco iris después de una tempestad Cuando sale un arco iris después de una tempestad Música 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 A pisotear la tierra a mojar Ya no llueve más, ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Ya no llueve más, ya no llueve más Pasan las nubes y nada más Sí, 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 no, no, no Que movimiento de cadera lleva negra Y dice, la burra tuerta y dice así Sí, 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 y dice Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Si empezó a armar el relajo Cuando la pego del carro Si empezó a armar el relajo Juana Deja que te monte Juana No te estoy taruda Juana Si llegamos pronto Juana Me puso el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Me puso el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Y la burra condenada Recunando me responde Y la burra condenada Recunando me responde Juana Juana Y esa burra tuerta La voy a buscar La voy a buscar La voy a buscar Y dice Sí, no, ahí Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos no queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone récord a judas Cuando me ve con muchachas Se pone récord a judas Juana Deja que te monte Juana No te estoy taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu altura Y dice así Sí, 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 sí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay El embajador de la cumbia en América El tigre sabanero Aniceto Molina Y dice Sí, sí, sí No, no, no Ay, ay Bueno Y llegó la fiesta cumbia en América Llegó la fiesta cumbia en América Llegó la fiesta cumbia en América Allá en la playa del Mahaguan Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia en América Allá en la playa del Mahaguan Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Música Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Música Y es verdad Que vamos a amanecer Aniceto Molina Muévete negra Muévete negra Muévete negra Muévete negra Muévete 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 Ay Sí, sí, sí Y dice Ay Sí, sí, sí No, no, no Bailo con mi sombrero concho El guardaré, bailo con mi sombrero concho El guardaré, este ritmo tan sabroso Que les cantaré, este ritmo tan sabroso Que les cantaré, bailo con mi sombrero concho El guardaré, bailo con mi sombrero concho El guardaré, este ritmo tan sabroso Que les cantaré, este ritmo tan sabroso Que les cantaré, con mi negra yo lo gozo Hasta amanecer, con mi negra yo lo gozo Hasta amanecer, con mi negra yo lo gozo Hasta amanecer, con mi negra yo lo gozo Hasta amanecer Y es verdad que voy a amanecer bailando en Nuevo Marejo ¿Cómo se mueve Víctor Mata? 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 En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría mi señor A la guacharaca No le daría A la guacharaca A la guacharaca Yo le daría A la guacharaca A la guacharaca A la guacharaca A la guacharaca Uy, uy, uy Osevina puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Osevina puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Rodita tenía en modo, miren que casualidad La que bailaba con polo le dicen papagamba Y la que bailaba con Juan le dicen boca y penar La que bailaba con Nacho le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño le dicen nariz de moño La que iba con Fortunato le dicen cara de gato La que andaba con Ramón le dicen cara de camión La que andaba con Miguel le dicen boca y penar La que andaba con Nacho le dicen cara de cu Culebra cascabel, culebra cascabel Culebra cascabel, culebra cascabel Aniceto Molina Mix Culebra cascabel, culebra cascabel, culebra cascabel Y dice Puro movimiento Y dice Cuando el hombre llega viejo Tiene rato de amargura Se tuercese, se desfigura y se le arruga el pellejo Se tuercese, se desfigura y se le arruga el pellejo Se tuercese, se desfigura y se le arruga el pellejo Se le crece la barriga, se le va cayendo el pelo Tiene noche de desvelo y se hace el amor se fatiga Tiene noche de desvelo y se hace el amor se fatiga Tiene noche de desvelo y se hace el amor se fatiga Y aunque diga lo que diga ya va perdiendo el reflejo Y aunque se meta el trecejo la psicosis de placeres Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y se burlan las mujeres cuando el hombre llega viejo Y aunque tengas un millón y uses vestidos costosos Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Se va poniendo tembloso, le quedan mal los calzones Y Tony González, que se cuide de llegar al viejo Sí, 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 no, 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 no Y el viejo chalito, en el pueblo del indio Y dice, se le tiran los calones, se le cae la dentadura Si sufre de la cintura, se queja cuando se agacha Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Si se busca una muchacha, pasa rato de amargura Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado, porque tiene muy ya afilada la escuela Todos los días lo baña, porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa, se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo, mira Niceto, yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor, que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela, si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ella se volvió a quedar Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería El peluquero, un peluquero Y mandó a parar su casa, como él la quería El peluquero, un peluquero Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, un peluquero Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, un peluquero Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y yo le espero bien grandote que decía Se motiva arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Síguenos en Twitter Búscanos en Facebook Como Impact Records El chero El chero El choro El chero DJ Eric El Cuscapleco Impact Records Impact